Mario Tránsito Chan, secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Yucatán CTM, aseguró que las diversas empresas que aglutinan a los trabajadores yucatecos mantienen su planta laboral sin riesgo de recorte de personal por el momento. Incluso indicó que tienen registros de que algunas plantas obreras están realizando contrataciones en el marco del primer cuatrimestre del año y que por ende ven positivo y estable el panorama laboral hasta el momento. Afortunadamente no, al contrario, en primer lugar se ha mantenido la plantilla de trabajadores en todas las empresas, no ha habido despidos, al contrario, ha habido algunas contrataciones además de los que existen, pero no ha habido despidos. Aseguró que como sindicato laboral en el que se aglutina a poco más de 20 mil trabajadores se mantendrá el trabajo por fomentar la protección a los derechos de los empleados en la entidad yucateca. Y nosotros como dirigentes de la Federación de Trabajo de Yucatán, también nuestros compañeros dirigentes de las diferentes organizaciones, porque en cada sindicato hay un comité ejecutivo nosotros los exhortamos también que estén muy pendientes, que escuchen a los compañeros que atiendan a los compañeros, que ayudan a los compañeros, porque para eso estamos. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Iván Duarte, Notivision. Gracias por ver el video.